Muy buenos días para todos. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo hacer que esa misericordia dé fruto en nuestra vida? ¿Cómo hacer que esa misericordia dé fruto en nuestra vida? ¿Cómo hacer que esa misericordia dé fruto en nuestra vida? ¿Cómo hacer que esa misericordia dé fruto en nuestra vida? Es un tema que se puede abordar desde infinitos puntos de vista. El día de hoy pues yo quiero abordarlos de un punto de vista diferente y si quisiéramos abordarlos todos, necesitaríamos un retiro de por ahí unos 10 años, un retiro espiritual, para comprender todos los puntos de vista de la misericordia de Dios. Entonces, hay tres características principales de la misericordia en el Antiguo Testamento. La primera de ellas es el perdón. Vemos cómo Dios, por ejemplo, perdona muchas veces en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos un ejemplo en 2 Samuel 11-12. Y ahí pues el rey David había cometido un pecado grave, había cometido adulterio y homicidio. Y entonces el profeta Natán le hace ver ese pecado y David llora su culpa. Y entonces ahí es cuando se escribe ese Salmo 50 de que por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame de todo mi culpa, purifica mi pecado, rocíame con el hisopo y seré limpio como la nieve. Entonces, pues Dios escuchó esa petición de perdón y perdonó. Dios escucha también toda oración y es importante entender eso, eso también lo dice Isaías. Isaías 1-18 dice, aunque nuestros pecados fueran como la grama, como la nieve se blanquearán. Y en el Antiguo Testamento Dios aparece como el gran perdonador. Por eso dice el Santo Padre Francisco que Dios no se cansa de perdonar, sino que somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón en Génesis 18. Y pues Dios disfruta perdonando. Pero ya vamos a ver más adelante que la misericordia y perdón son dos cosas distintas. O sea, el perdón hace parte de, pero la misericordia es mucho más que eso, muchísimo más que eso. No es simplemente como, ok, perdón hoy ya, sino que tiene unas implicaciones mucho más grandes. Entonces ya vimos la primera característica de la misericordia que es el perdón. La segunda misericordia, bueno, entender esas características de la misericordia es como, cómo se aplica esa misericordia a nuestra vida, pero también cómo lo vamos a aplicar hacia los demás nosotros, ¿no? Porque pues por eso dice la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces la misericordia es fidelidad. Uno de los términos que más usa la Biblia, uno de los términos hebreos que más usa la Biblia para usar la palabra misericordia es la palabra geset con h. Y se traduce como fidelidad en el amor. Entonces cuando en el Antiguo Testamento se refiere a Dios, es siempre con la relación con la alianza que hizo Dios con Israel como un don gratuito y benévolo. Miren, siempre que Dios le da un don a alguien, siempre que Dios le da un regalo a alguien, ya sea una persona, un país, una comunidad, es porque quiere darlo y que sea compartido y que sea para beneficio de muchas personas. En este caso, cuando Dios elige al pueblo de Israel, eso es un acto de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a tener un pueblo elegido? ¿Por qué no quería a los demás? No. La razón por la que Dios escoge al pueblo de Israel es porque necesitaba un pueblo que tuviera el entrenamiento espiritual donde iban a ser su hijo Jesucristo, por medio del cual todos los que creyeran en él fueran salvados. Entonces, el pueblo de Israel es ese que recibe la primera bendición, pero es para que esta sea repartida a toda la humanidad. Es importante entender eso, es importante porque, sobre todo hoy día, de las iglesias evangélicas, sobre todo, son muy judaizantes. Entonces, el pueblo de Israel, pero recordemos que el país de Israel de hoy día no es el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Eso es un país nuevo que crearon las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra, pero no tiene nada que ver. O sea, se llama igual, pero absolutamente nada que ver, porque eso es un país que promueve el aborto, donde se promueve el homosexualismo, es un país supremamente pagano, donde la mayoría de la gente es atea, y si bien son judíos, lo son por cultura, mas no por convicción, entonces no tiene nada que ver con el Israel del Antiguo Testamento. Y el Israel del Nuevo seríamos nosotros, los que hemos nacido, los que estamos en esa lucha por vivir una vida cristiana, los que somos parte del pueblo de Dios. Entonces, Israel, durante el Antiguo Testamento, muchas veces rompió esa alianza, y muchas veces quiso separarse de Dios, pero Dios nunca rompe con su pueblo. Dios siempre lo siguió amando, lo siguió ayudando, porque su amor no depende de lo que hacen los demás, sino que depende de sí mismo. Pero entonces, digamos que cuando uno empieza a estudiar esto de la misericordia, uno se pregunta, bueno, si Dios está misericordioso, ¿por qué hay tanta gente en el infierno? Dice Santa Brígida que si pudiéramos ver las almas cayendo al infierno, veríamos como una lluvia, una lluvia duro cuando cae, una lluvia fuerte, veríamos que cada alma, cada gota sería un alma. Mucha gente va al infierno, pero no es porque Dios no sea misericordioso. Ya vamos a ver más adelante eso, al final, en la tercera parte. Entonces, Dios actúa con bondad y no por obligación. ¿Sí? Entonces, siempre que el pueblo de Israel se separaba, las invasiones que tuvo el pueblo de Israel, los persas, de Babilonia, entonces, esos ejercicios que vio el pueblo de Israel, pero Dios siempre lo volvía a salvar, ¿no? Entonces, la revelación del amor fiel, eso es un amor que es fiel, fiel quiere decir que permanece en el tiempo, que se mantiene. La fidelidad es permanecer. Explicaba Monseñor Munilla, un obispo que yo a veces escucho, Monseñor Munilla explicaba que la fidelidad es debilidad acompañada. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que a pesar de nuestros errores y de las cosas que nosotros tengamos en la vida, debemos siempre estar bajo el amparo de la Iglesia. En el sermón de hoy del Papa Francisco, él hablaba por ejemplo de la importancia de la confesión. La confesión es la máxima expresión de la fidelidad cristiana, tanto como por parte de Dios como por parte de nosotros. Por parte de Dios, porque es como el abrazo que Dios nos da, ¿sí? Y que nos permite mantener esa unión que tenemos con Él. Y por parte de nosotros, porque a medida que nosotros acudimos a la confesión, nuestra alma recibe fortaleza, recibe gracias, y avanza en la vida espiritual. Así a veces pensemos que no, porque a veces nos desmotivamos y decimos, pero es que yo cometo los mismos pecados siempre, yo caigo en lo mismo siempre. Pues sí, porque no puede usted caer en cosas diferentes siempre, porque los pecados son los diez mandamientos, los siete pecados capitales. No hay más, ¿sí me va a entender? Realmente los pecados no son muchos. Entonces imagínese usted cómo va a pretender estar cayendo en cosas diferentes. Eso sería peor. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos generalmente las mismas faltas, y tenemos que aprender a tener ese ejercicio de estarnos levantando y de estarnos cayendo y levantando. Es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Sí me hago entender? Entonces, es importante eso. Es importante la confesión, porque la confesión es el arma que nos permite mantenernos fieles. Entonces, este es el segundo atributo de la misericordia. Ya vimos el primero, que es el perdón. El segundo, la fidelidad. Entonces, no se les olvide esto, porque si ustedes lo recuerdan, es muy importante, ¿no? La fidelidad es debilidad acompañada. O sea, la fidelidad es mantenernos en la iglesia aún a pesar de las cosas que nos pasen. No desmotivarnos ni desalentarnos. ¿Sí? Y por último, la misericordia es ternura. Es el tercer atributo de la misericordia, ¿no? Entonces, digamos que por eso decíamos que no solo es perdón, porque el perdón, pues, digámoslo así, para Dios, es fácil, es algo que Él lo da y que de hecho Él ya tiene abierto su corazón al perdón. Pero la misericordia no solo es eso, es también ternura. Entonces, digamos que... Ser perdonados sería insuficiente. Perdonar es poco para Dios. Por ejemplo, una mamá no se limita a perdonar a su hijo porque está enfermo. Antes lo atiende y lo cuida. ¿Sí? Hasta que esté recuperado, ¿no? Entonces, la ternura es eso, es esa facultad de Dios de estar siempre pendiente de nosotros, atendiendo nuestras necesidades. Por ejemplo, la cruz, la cruz es la máxima expresión de la ternura y por eso la quieren eliminar de todas partes. Por eso es tan incómoda en tantas personas. Y nosotros, pues, hemos perdido la ternura por la pérdida de la inocencia. Ustedes ven que generalmente los niños son tiernos, los niños están más abiertos al amor. Nosotros no. Nosotros hemos perdido esa apertura al amor por la pérdida de la inocencia porque aprendimos a tener un corazón duro. Con el paso de los años fuimos olvidando, pues, como eso, ¿no? Entonces, siempre se presenta a Dios como padre, como esposo, como amigo. Pero San Juan Pablo II decía también que Dios es padre, pero también él tiene un corazón maternal. Entonces, es importante comprender eso y experimentarlo en nuestra vida. Y de esa manera, la religión adquiere un sentido más especial. Porque muchas veces la religión se convierte en prácticas externas, pero no viene a ser interior de mi corazón. Por eso es importante que nosotros hagamos un ejercicio que todos los santos recomendaban, que era el examen espiritual, el examen de conciencia. Hacerlo, si pudiéramos, todos los días, que eso no demora cinco minutos. ¿Qué es el examen de conciencia? Sentarse usted y analizar qué hizo en el día, en qué momentos no amamos, en qué momentos no tuvimos caridad con los demás, no fuimos tiernos, no fuimos pacientes. Analizar por qué en nuestro corazón a veces hay tanto odio, tanta amargura, ¿no? Decíamos en el sermón de las siete palabras que la amargura precisamente nos impide acercarnos al amor y la amargura tiene su origen en el miedo a la muerte. Entonces, tenemos que preguntarnos dónde estamos parados nosotros. Porque donde estemos parados, ahí vamos a quedar, ¿sí? Por eso dice la palabra, donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted en su corazón no desea el cielo y la salvación de las almas, usted no va a ir al cielo, ¿sí? Si en su corazón no está el deseo de ir a Dios, pues usted no va a ir a Dios. Si en su corazón están mis ansiedades, mis preocupaciones, mis deseos de materialistas, si yo tengo el corazón lleno de esas cosas, pues ahí me voy a quedar. Por eso es que cuando una persona se muere, no se va al cielo porque Dios, no es porque Dios no lo quiera recibir, sino porque la persona está tan aferrada en este mundo que aquí se queda, ¿sí? Y Dios, pues, no puede hacer más porque Dios, precisamente les decía que la crucifixión es la expresión del amor. Porque en la crucifixión, Jesucristo nos entrega absolutamente todo lo que puede. Si Jesucristo hubiera podido, le decía Santa Faustina, salvar la humanidad con una gota de sangre o con una manifestación de su voluntad, pero Él nos salva por medio de la cruz para que el mundo crea que en verdad Él nos ama. Entonces, esa cruz es la máxima expresión de la ternura, y del amor de Dios. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que entender que si nosotros no estamos, ¿qué tenemos nosotros en el corazón? Escarbémonos ese corazón para que la religión dé un fruto en nuestra vida. ¿Sí? ¿De qué tengo yo lleno el corazón? ¿Sí? Es necesario hacer ese ejercicio siempre. Si en mi corazón no está primero Dios, y no es Dios lo único importante, entonces yo siempre voy a vivir frustrado, amargado y triste, desesperado y ansioso, porque las cosas no siempre salen como uno quiere. De hecho, casi nunca las cosas salen como uno quiere. Entonces, las cosas, las cosas, como las cosas no salen como uno quiere, ¿cómo yo voy a poder ser feliz? ¿Sí? Pues aferrándome a la felicidad, que es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, pues ese amor de Dios comienza con la creación, con su redención. San Alfonso María de Ligorio explica que Dios hace tres grandes manifestaciones de su amor en Jesucristo. Entonces, la primera es el nacimiento de Cristo, ¿no? Que Él nace pobre en un pesebre, ¿no? La segunda es cuando Él se queda con nosotros en la Eucaristía. La confesión es la que nos abre la puerta del cielo, la que nos abre la puerta de la misericordia. Pero, la comunión es el cielo mismo, porque es Dios que se hace pan. Entonces, la comunión, cuando yo entro en una relación fuerte con la comunión, es una herramienta para yo alejar mis vicios, mis tristezas, mis preocupaciones. Entonces, es importante eso. La comunión es el cielo. Entonces, el nacimiento, la comunión, y su muerte en la cruz son las tres expresiones de la misericordia de Cristo. Entonces, la misericordia siempre ha sido una característica de Dios, incluso desde el Antiguo Testamento. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, ¿cómo yo puedo hacer que esa misericordia se vuelva una realidad en mi vida por medio del abandono? Explica San Claudio de la Colombier, que una de las verdades que más nos da consuelo en la vida, es que nada sucede en el mundo excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Dios envía la pobreza y la riqueza. Dios envía la salud y la enfermedad. Si tienen un mal, Dios es la causa. Si recobraron la salud, también. Si vivimos, es porque Dios lo quiere. Y cuando venga la muerte, será de su mano quien recibiremos el golpe final. Entonces, esta verdad nos tiene que volver muy felices, porque todo está en manos de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice que no, que este virus es una creación humana, que no sabemos de dónde salió el virus. No podemos saberlo. Es imposible saberlo. Pero sí sabemos que es una realidad que Dios ha concebido. Y pues en esta cuarentena se han visto muchas cosas. Mucha gente se ha convertido. También mucha gente ha estado detenida a hacer el mal. Ha tenido cosas malas, como que no hemos podido algunos asistir a los oficios religiosos. Tenemos que entender que Dios es el que la ha concebido así. Entonces, tenemos que caminar siempre con esta verdad en el corazón. De que todo lo debemos atribuir a Dios, incluso el mal que nos hacen los demás. Todo absolutamente es porque Dios así lo quiso. ¿Sí? Entonces, esa verdad es una verdad que nos debe llenar de paz y de amor. Y debemos estar siempre confiados en que Dios es sabio. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que me pasan son porque Dios quiere que sean buenas. Recordemos que dice San Pablo, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Eso está en la Sagrada Escritura. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, todas las cosas que nos pasan, tienen un propósito. Tienen algo bueno con Dios. Entonces, digamos que ustedes no sé si recuerdan cuando Moisés está ante la zarza ardiente y le pregunta, ¿Quién eres tú? Y Moisés dice, yo soy. Digo, perdón. Ya ve Dios, dice, yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios es, yo soy, ¿Nosotros quiénes somos? Pues nosotros somos los que no somos. ¿Sí? Si Él es, quiere decir que yo no soy. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Dios es infinitamente sabio y que lo que Él permite en nuestra vida es siempre para cosas buenas. ¿Sí? Todo, absolutamente todo lo que pasa es para cosas buenas. Entonces, por eso es que algunos teólogos o incluso el mismo Benedicto XVI, el San Alfonso María del Igorio, santos de la iglesia, han dicho que Dios no castiga. ¿Han escuchado ese dicho que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el propio pellejo? Pues ese dicho es falso. La realidad es que Dios no castiga. Esa es una realidad. El infierno es otra cosa. El infierno es una elección que hacen las personas. Porque Dios no manda a nadie al infierno. El infierno es cuando una persona vive alejado voluntariamente de la gracia de Dios y cuando se muere simplemente pues queda parado donde vivió. Y no es que Dios no lo quiera recibir en el cielo sino que esa persona no quiere estar en el cielo. Porque es diferente ahorita la vida humana. Nosotros podemos hacer elecciones pero luego después de la muerte no hay esa posibilidad. Por eso le decía Jesús a Santa Faustina mi misericordia es infinita pero es para los vivos. La misericordia para los muertos no hay misericordia. ¿Sí? Es para los vivos. ¿No? Entonces precisamente es esto. Esto es importante entenderlo. Dios no castiga. Entonces a veces ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un castigo? Un castigo es cuando por ejemplo un niño hace algo malo y la mamá pues lo cogía y lo acababa a chancleta. Eso es un castigo por ejemplo. Una retaliación, una venganza. Pero Dios no lo hace así. Cuando Dios permite algo en nuestra vida como una enfermedad, una situación adversa, la escasez económica, el odio de alguien, una calumnia, cosas así, es porque Dios necesita que de eso surja un fruto espiritual para nosotros y porque nos quiere enseñar algo. Entonces si usted ya camina con Dios esas dificultades son para que usted aumente en virtud, son para que usted reciba cosas buenas y quizá en el momento que recibimos los golpes de la vida, en ese momento hay como una nube en nuestro corazón, en nuestra alma y no nos permite ver las cosas buenas que Dios tiene con ese acontecimiento que parecía tan malo. muchas veces nosotros no podemos verlo, pero Dios es una infinita sabiduría, entonces cada vez que Él permite cosas malas o Él mismo nos ocasiona cosas que parecen malas, pero nada de lo que viene de Dios es bueno. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando estemos delante del trono de Dios y veamos las razones que Él tuvo para enviarnos estas cruces, por ejemplo, lamentando la muerte de ese hijo en la flor de la edad, ¿no? o lamentando esa pérdida de ese dinero o lamentando pero Dios nos va a mostrar que eso era lo mejor, quizá en este momento no lo vamos a entender, pero eso era lo mejor y la espiritualidad se construye bajo esos preceptos, ¿no? Cuando yo ya no tengo miedo a la muerte, entonces yo ya me tranquilizo, yo ya no me preocupo si me veo al espejo y me veo más viejo, que todos cada día pues nos estamos poniendo más feos, más viejos, nos estamos deteriorando un poco más, nos vamos acabando un poco más por eso, porque la misericordia de Dios quiere que nosotros entendamos que esas son cosas buenas, por eso dice Dios yo hago buenas todas las cosas, por eso uno ve muchas veces en las parroquias las señoras que están ahí que a pesar de que ya son personas mayores uno las ve llenas de vida, llenas de amor, con un corazón y un espíritu de servicio, ¿no? ¿qué sería de la iglesia si no fuera por las santas mujeres, ¿no? Esas mujeres que siempre están ahí poniendo el pecho y lo hacían desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo, ¿sí? Entonces, envejecer con Dios es lo más bonito, porque sabemos que cuando nosotros vemos que estamos envejeciendo, si nosotros somos católicos y de verdad hemos vivido esta verdad en el corazón, nos estamos dando cuenta que eso es bonito porque lo mejor está por venir, que la enfermedad no es algo malo, que la enfermedad antes es lo contrario, es lo que nos ayuda a purificarnos y es una herramienta para llegar al cielo también. Entonces, nosotros no tenemos que empezar a ver con otros ojos la pobreza, la enfermedad, la muerte, la vejez, la soledad, son cosas buenas porque son cosas que nos acercan a Dios, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos redimidos por Dios, empezamos a ver las cosas con otros ojos. Por eso les decía, examínese todos los días, examínese si usted es una persona llena de amargura, llena de ansiedad, llena de frustración, llena de tristeza, porque si usted es una persona llena de todo eso, es porque todavía está en la muerte y analice su corazón y vea, ¿qué es mi prioridad? ¿Qué es lo primero en la vida? Si lo primero en la vida no es la salvación de su alma y la gloria de Dios, quiere decir que usted todavía no está caminando con Dios. ¿Sí? Tenemos que entender eso, tenemos que entender que Dios no castiga, sino que las cosas que nos pasan en la vida y que Dios nos da son para nuestra salvación. Bueno, ustedes pueden decir que será que hay gente que vive así, sí, yo conozco gente que ha logrado alcanzar esa mentalidad y esa, o sea, no es imposible porque esa también es otra, una mentira que nos da el mundo, ¿no? No vean, no le hablo a los jóvenes de castidad porque eso es algo que ellos nunca van a hacer. No hablemos de eliminar el pecado porque eso es algo que nunca vamos a poder, ¿no? Sí se puede. Con la gracia de Dios lo podemos todo. Lo importante es querer hacerlo, querer hacerlo y que esa sea la prioridad de nuestra vida. a santo Tomás le preguntaban una vez cuál era la clave de la santidad. Ustedes saben que santo Tomás fue el teólogo más grande que tiene la iglesia, ¿no? Y entonces una vez una señora le preguntó, venga santo Tomás, ¿cuál es la clave para la santidad? y él le dijo no, él dijo no, pues simplemente querer, querer ser santo y ya, y no, y dijo no, en serio, le decía a ella, no venga, dígame que yo sé que usted sabe, no sea mala gente, no sea mala res, que yo sé que usted sabe que usted tiene una fórmula, la fórmula extraordinaria para saber y él decía no, solo querer, querer y ya, hasta que la señora le insistió tanto que él se puso de mal genio y le dijo no, es en serio, es querer y ya, o sea, si usted solamente tiene que tener eso como prioridad en su vida y como dice la palabra, busca primero el reino de Dios que lo demás se le dará con añadidura y no está mal que nosotros queramos tener cosas, ¿sí? no está mal que le queramos dar cosas buenas a los hijos, no está mal, pero que eso no sea la prioridad en la vida, por eso cuando el rey Salomón, ustedes recuerdan que Dios le dio a Salomón la posibilidad de que él pudiera escoger que quería, entonces Dios le dijo yo te doy lo que tú me pidas, si me pidas riquezas, que mate a todos tus enemigos, gloria, pídeme lo que quieras, y Salomón le dijo no, pues yo simplemente quiero sabiduría para poder administrar este reino bien, entonces como Dios vio que Salomón buscó primero lo importante que eran las cosas espirituales, le dio también las materiales, le dio la derrota sobre sus enemigos, le dio riquezas, le dio todo, entonces nosotros tenemos que ser así, porque muchas veces nosotros oramos y no recibimos, porque nosotros tenemos el corazón en esas cosas, en esas cosas materiales que a veces pedimos, y no lo tenemos en Dios, entonces por eso muchas veces Dios nos escucha las oraciones, y pareciera que Dios no las escucha, pero es falso, Él sí las escucha, lo que pasa es que Él siempre nos da lo que más nos conviene, entonces nosotros tenemos que volvernos niños, pequeños, para poder vivir en ese abandono de Dios, tenemos que volvernos como un niño, por eso dice Jesús, solamente los, si son como niños, podrán ser admitidos en el reino de los cielos, ¿sí? porque el niño es pequeño, el niño es humilde, el niño es sencillo, el niño perdona fácil, entonces tenemos que volvernos así, tenemos que volver a esa ternura que perdimos por la pérdida de la inocencia, ¿sí? que nos permitirá abrir el tercer ojo, como dicen, que es ese ojo espiritual de la mente y del corazón, porque muchas veces estamos ciegos, estamos ciegos ante esta realidad espiritual y tenemos que abrir los ojos al espíritu, ¿sí? entonces es importante eso, y muchas veces pues las pruebas son una oportunidad y son ventajas en nuestra vida, ¿sí? entonces tenemos que entender que a veces es dar gracias a Dios siempre, tenemos que ser abandonados y agradecidos, decía Santa Teresita del niño Jesús, Dios nos pide dos cosas, abandono y gratitud, son las dos cosas que con las que tenemos que nosotros responderle la misericordia de Dios, gratitud es ese reconocer siempre todo lo que nos ha dado y el abandono es saber ponernos en sus manos y vivir siempre con esa paz y miren, yo se los garantizo que si usted aprende esta lección usted va a vivir siempre feliz, tranquilo y va a vivir pleno no se va a angustiar porque si logramos alcanzar esa esa niñez espiritual y volver a las manos de Dios vamos a vivir siempre tranquilos ¿no? y si ustedes ven por ejemplo estos países donde hay tanta prosperidad países como por ejemplo en Europa como Suiza Suecia o incluso yo yo les he contado una experiencia que a mí me marcó mucho cuando yo viví en Australia allá la gente se suicida muchísimo allá la gente se desespera y se mata pero en grandes cantidades tan así que los puentes cuando son altos les tienen que poner unas varillas altas para que la gente no se mate del desespero que les da vivir ahí y uno dice pero como si el país es bonito la gente tiene todo lo que quiere tiene usted la vida solucionada pero ahí es cuando uno se da cuenta que la prosperidad no lo es todo antes todo lo contrario si uno no vive si uno no vive bien sumergido en Dios la prosperidad es más un enemigo que un amigo si entonces dice San Claudio que todo el mundo sabe que la prosperidad nos debilita y cuando un hombre está feliz según el mundo casi que no piensa en Dios porque adquiere la autosuficiencia si por eso es que en los países ricos entonces mucha gente a veces los ateos nos atacan y nos dicen pero mire los países ricos son ateos si y los países católicos son los que son pobres es mentira los países que hoy día son ateos en un tiempo fueron gente de mucha fe por ejemplo hace unos 50 60 años el mundo estaba lleno de misioneros de misioneros belgas de misioneros holandeses españoles y hoy día ya la mayoría de esos países ni tienen vocaciones porque perdieron la fe por la prosperidad y la comodidad si entonces a veces la adversidad nos lleva a un modo más natural de elevarnos a Dios y mediante esta visión suavizamos la amarga impresión de nuestros males si entonces pues Dios está en toda clase de estados y no hay que dejar de honrarlo en nuestra vida hay que bendecirlo siempre por lo bueno y por lo malo por eso decía Job Dios lo dio Dios lo quitó bendito sea Dios y nosotros digamos que no tenemos razón de entristecernos cuando perdemos cosas eso lo explica este santo no recuerdo ahorita el nombre San Antonio Abad él explica en la filocalia que nosotros no tenemos que amargarnos cuando perdemos cosas cuando perdemos familiares cuando perdemos amistades cuando perdemos la salud cuando perdemos dinero porque ninguna de esas cosas nos pertenecen todo le pertenece a Dios entonces por ejemplo si yo tenía mucha prosperidad y la perdí pues eso no me pertenecía le pertenecía a Dios si yo tenía una esposa que quería mucho y la perdí pues no me pertenecía eso le pertenecía a Dios antes que Dios ha sido bueno y nos permite usar esas cosas y nos permite disfrutar la compañía de nuestros amigos de nuestra familia nos permite nos da un plato de comida todos los días entonces Dios es muy bueno con nosotros y entonces nosotros tenemos que saber aprovechar las dificultades de la vida para alcanzar méritos para el cielo ¿se acuerdan cuando la Virgen de Fátima abre el infierno y les muestra el infierno a los niños y les dice hay mucha gente en el infierno porque nadie ora por ellas y entonces en ese momento los niños quedaron tan impresos y vea es curioso ¿no? dicen no, no hay que hablarle del infierno a los niños porque se traumatizan pero la Virgen María les mostró el infierno a los niños a los tres pastorcitos ¿y se traumatizaron los tres pastorcitos? ¿ustedes qué creen? pues no antes todo lo contrario eso les sirvió les fue de provecho espiritual y hoy día los tres son santicos ya fueron canonizados Santa Jacinta y San Francisco Marto ¿no? y ellos vieron esta visión del infierno y la Virgen le dijo hay mucha gente en el infierno porque nadie ora por ellos nadie hace sacrificios por ellos entonces las enfermedades las dificultades son una herramienta que Dios nos da para alcanzar méritos y salvación hace poco hubo el debate en redes de la corredención ¿no? de María como corredentora y todos podemos participar en la redención de Jesús no es que la redención de Jesús no haya sido suficiente porque la redención de Jesús sí fue suficiente para salvar a toda la humanidad pero él quiere que nosotros también seamos partícipes entonces por eso San Pablo decía con mis sufrimientos aporto algo a la cruz de Jesucristo ¿sí? porque los sufrimientos de nuestra vida pueden ser usados para salvarnos a nosotros y para salvar a otros y tenemos que ser conscientes de esta realidad ¿no? y también aprender a sufrir con paciencia a lo que vivimos cada día entonces digamos que en este mundo tenemos también que darle gracias a Dios por los males en el cielo seguramente se los vamos a dar pero en esta vida también la oración la oración es el recurso más importante que nosotros tenemos es nuestra herramienta principal tenemos que dedicar un buen tiempo a la oración tenemos que aprender a orar porque la oración es esa forma en la que nos conectamos con Dios y de la oración es la que recibimos los frutos para nuestra vida espiritual ¿sí? entonces pues es eso es orar mucho orar insiste y la oración debe ser primero una oración principalmente buscando las cosas espirituales ¿no? debe ser una oración abundante tenemos que orar harto y tiene que ser una oración perseverante entonces la oración tiene que tener estas tres características perseverante abundante y espiritual la oración debe ser espiritual en el sentido que yo no es que no pueda pedir los bienes materiales claro que sí pero tener en el corazón primero como prioridad mi conversión buscar yo cambiar pedirle a Dios Dios quítame este mal genio quítame este odio quítame esta amargura quítame este este apego tan terrible que tengo a los bienes este deseo tan terrible de estar detrás de estar buscando cosas que no me convienen y si pedimos eso Dios también nos da lo otro lo material no nos conceden lo material porque como tenemos el corazón ahí entonces imagínese si usted tiene el corazón en las cosas materiales y Dios se las concede pues usted se condena es lo más seguro y Dios no quiere eso ¿no? la oración debe ser abundante o sea no un Padre Nuestro y una Ave María al día tratar de sacar un tiempo para la oración si usted digamos tiene que irse a las seis y media de la mañana a trabajar levántese a las seis ore media hora lea el Evangelio del día medite sobre su vida piense cuál es la prioridad piense porque usted no está amando piense porque está tan lleno de odio tan lleno de amargura tan lleno de frustraciones piense en eso ore ore harto luego la oración debe ser perseverante o sea debe ser constante yo tengo que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y quizá este año no me fue bien pero el otro ya va a ser mejor y si Dios y si Dios por eso Dios resiste al soberbio y se complace en el humilde porque Dios no escucha la oración soberbia el soberbio es el que ora un día y como Dios no le concedió entonces al otro día se volvió ateo la mayoría de ateos es porque pidieron algo a Dios y no se los concedió entonces son gente llena de soberbia el ateísmo es la máxima expresión de la soberbia la confianza en Dios también debe ser obstinada o sea yo tengo que ser obstinado con la confianza en Dios o sea que quiere decir eso debo ser obstinación en este sentido en este sentido espiritual quiere decir que tengo que ser ferviente tengo que estar inflamado en ese deseo de amar a Dios y si yo logro colocar a Dios como la prioridad en mi vida pues yo me voy a empezar a elevar bueno entonces ahora voy a explicar un poco cómo funciona bueno les voy a responder ya para terminar la pregunta de por qué si Dios es bueno y misericordioso porque hay tanta gente en el infierno resulta que en la palabra dice que Dios nos perdona todo pero que hay un pecado que no puede perdonar que es el pecado contra el espíritu de este tema yo ya les he hablado muchas veces pero quiero pues lo voy a volver a tocar muy rápido y quien lo quiera profundizar pues puede escuchar me puede escribir o le puede decir al padre y yo le envío la la prédica de una hora que tengo sobre esto sobre este tema entonces está el pecado contra el espíritu santo si la blasfemia entonces Jesús dice hay un pecado que no se perdona que es la blasfemia contra el espíritu santo entonces la blasfemia contra el espíritu santo no es decir espíritu santo feo o algo malo del espíritu santo no según San Pío X la blasfemia contra el espíritu santo se puede cometer de cinco maneras si de cinco maneras entonces como preámbulo debo decir que la gente que se condena repitiendo lo que ya habíamos dicho no es porque Dios no quiera salvarla o porque Dios no le haya dado las herramientas para la salvación es como si yo le dijera a usted mire nos vamos mañana de viaje y aquí está el pasaje de avión el avión sale mañana a las ocho de la mañana entonces usted al otro día simplemente dice no yo no voy a ir y no va y el avión se va o sea que quiere decir eso Dios nos da todo nos invita nos invita al viaje a la Jerusalén Celeste pero si usted no se levanta y no coge el taxi al aeropuerto y todo pues no se va usted se queda aquí y la mayoría de gente decide quedarse aquí pero Dios a todos les dio el billete eso si tenganlo seguro que ya no se les dio la gana como decimos feo aquí en nuestro en nuestra jerga popular ya no se le dio la gana de ir pues es su problema pero Dios lo da todo créanme que Dios Dios nos dio absolutamente todo lo que podía dar él ya no puede coger a la persona de las mechas y obligarla a ir al cielo porque eso también sería irrespetuoso porque Dios respeta decía el escritor C.S. Lewis era un escritor muy religioso él era muy devoto y tiene escritos muy bonitos él fue el que escribió las crónicas de Narnia él decía él hablaba de la paradoja del infierno entonces él decía ¿por qué Dios simplemente a los pecadores no los deja en paz? ¿por qué los tiene que mandar al infierno? y eso es una paradoja y entonces él decía precisamente cuando Dios deja a alguien en paz eso es el infierno entonces cuando una persona se va al infierno es porque en esa persona no puede no puede haber ningún elemento en lo que se apoye la misericordia de Dios o sea no porque Dios quiera algo para no perdonarnos no es porque simplemente llega un punto en el que la persona se ha llenado tanto de oscuridad que la misericordia de Dios no encuentra un punto de apoyo en esa alma ¿por qué? entonces hay cinco formas en las que podemos condenarnos y tenemos que observar porque este es el pecado contra el Espíritu Santo del que habla San Pío X el que lo explica San Pío X perdón pero el que habla de él es Jesucristo en el Evangelio entonces el primero es la desesperanza de la salvación entonces ocurre cuando la persona ha pecado tanto que entra en desesperación encontrando que no hay más salvación para ella eso es un pecado que comete mucha gente la gente muchas veces se angustia porque creen que han pecado tanto que ya Dios no los va a perdonar entonces como decimos vulgarmente también untado el dedo untado el codo entonces como ya hice algo malo pues ya meto toda la mano porque ya quiere que no me va a salvar haga lo que haga y fue algo parecido a lo que le pasó a Judas si Judas le hubiera pedido perdón a Dios Dios le hubiera perdonado pero ¿por qué no pidió perdón? porque él creyó que lo que había hecho era tan grave que Dios no lo iba a poder perdonar entonces incurrió en desesperanza de la salvación la segunda forma si alguien tiene una pregunta me puede hacer también ¿no? la segunda forma la presunción de salvarse sin merecer ese es el que caen sobre todo los evangélicos ¿no? que ellos siempre son de ser aleluya que por decir por gritar aleluya por allá en un garaje changarro ya creen que con eso se salvaron ¿no? entonces también entonces ah no ya dije aleluya ya con eso me salvo no usted tiene que hacer la tarea si no hace la tarea no se va a salvar diciendo aleluyas entonces ocurre cuando la persona se cree tan buena que piensa que ya está en el cielo y que Dios la va a perdonar ¿sí? y que Dios la va a perdonar pase lo que pase y se llena de orgullo por ejemplo en este caso es cuando es muy común escuchar ¿pero yo por qué me voy a confesar? si es que yo no mato no robo no le hago mal a nadie ¿para qué me voy a confesar? entonces en este pecado incurre mucha gente también y mueren en pecado mortal y pues se condenan porque creen que ya que porque no matan y no roban que matar y robar es lo único pero uno mata y roba de muchas maneras ¿no? por ejemplo uno le roba la esperanza a los demás le roba el tiempo cuando por ejemplo yo digo me voy a ver con la con el padre Félix a las 5 y llego a las 5 y media le estoy robando al padre media hora ahí robé cuando no soy puntual mato mato cuando por ejemplo alguien llega y me dice algo bueno y yo no le respondo o yo le mato la esperanza a la gente por ejemplo llega un amigo y me dice uy tengo este negocio yo le digo eso no va a funcionar eso es usted para que hace eso no sea bruto no sea ahí le robó la esperanza también a las personas entonces no matar y robar pues no son lo único hay muchas cosas más y seguramente el que dice yo no mato y no robo también lo hace lo que pasa es que pues eso ya son matar y robar son cosas también pues que tienen un amplitud muy grande ¿no? entonces ya hemos visto dos ¿no? la desesperanza de la salvación y la presunción son los dos extremos tercero negar las verdades reveladas ¿si? cuando la persona se juzga dueña de la verdad entonces por eso no cree las verdades de la fe por orgullo entonces dice la iglesia nos dice por ejemplo el magisterio los sacramentos ¿si? y llega alguien no es que yo no creo en eso no es que yo creo que es así porque yo creo como pasa ahorita con ese problema con el tradicionalismo ¿no? que ellos se creen dueños de la verdad y que la misa en latín es la única válida y entonces la otra es la misa ¿cómo es que dicen ellos? la misa sacramentos bastardos dicen ellos que porque solamente la misa por lo que es la misa antes del concilio entonces solo esa vale pero se les olvida que la iglesia tiene la capacidad de atar y desatar y que un papa puede cambiar la liturgia un papa puede hacer modificaciones en la misa entonces ellos se creen dueños de la verdad cuando yo me creo dueño de la verdad es un pecado contra el Espíritu Santo porque la verdad no la tengo yo la verdad la tiene la iglesia ¿si? por eso tantísima gente los protestantes los agnósticos los ateos toda esa gente niegan la verdad ¿si? y muchas veces la niegan es porque no les conviene ¿no? por eso dice San Agustín para el que quiera creer tengo mil pruebas y para el que no quiera creer no tengo ninguna ¿cierto? porque él sabe que cuando una persona ya se cree dueña de la verdad esa persona no llega a un grado de soberbia tan grande que se cierra a la verdad ¿si? entonces pues yo sé que digamos que en esto hay discrepancia con algunos ¿no? pero es que nosotros no somos dueños de la verdad la dueña de la verdad es la iglesia y obviamente nosotros sabemos nosotros sabemos que pues el magisterio es lo que nos ha dado Dios para seguir ese ese camino ¿no? mucha gente dice no no comulgo porque para qué o no o esa iglesia yo ya no voy porque hay muchos sacerdotes malos entonces yo ya no voy ¿no? entonces se creen dueños de la verdad y en ese y en ese problema caen tanto modernistas como tradicionalistas incluso sabemos que por lo que nos ha revelado Dios porque Dios nos ha ido revelando cosas sabemos por la revelación que Dios nos ha dado que la Eucaristía es lo más sagrado que hay porque Dios mismo ha hecho pan por eso es que yo no debo recibirla en la mano ¿si? pero si la iglesia establece que se puede recibir en la mano en casos difíciles yo no puedo irme en contra de eso ni entrar en rebeldía ni mucho menos en negarme a recibir los sacramentos porque dice Santa Catalina de Siena quien se niega a recibir los sacramentos se encuentra en estado de condenación entonces yo no puedo negarme yo he conocido gente soberbia que es así que dice que como no puede recibir en la boca entonces recibe digo como no puede recibir en la mano entonces no la recibe ¿si? porque se creen dueños de la verdad y prefieren recibir y prefieren negar la Eucaristía por mantener una posición soberbia que no tiene lugar que la verdad la tiene el magisterio no yo cuarto la envidia de la gracia fraterna ocurre cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios le da a otros el envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se revela contra Dios es el caso de Caín y Abel Caín mató a Abel por envidia ¿no? entonces pues por eso ¿no? en este caso la gente no se confiesa porque cree que o sea porque se revela contra Dios y no tiene arrepentimiento en el corazón Caín por ejemplo no se arrepintió por más de que pasó lo que pasó porque él tuvo envidia de Abel porque su sacrificio fue más agradable a Dios quinto la obstinación en el pecado es quien peca no por debilidad sino por malicia uno puede pecar porque simplemente fue débil en la tentación pero uno se mantiene ahí en el camino como hablábamos de la fidelidad ¿no? que la fidelidad es mantenerse en el camino aun a pesar de los problemas que yo tenga o de las dificultades que yo tenga el que peca por maldad es porque encuentra amor en el pecado ¿no? yo puedo seguir cayendo puedo volver a caer en un pecado ¿si? entonces yo caigo en un pecado pero yo ya renuncio a ese pecado y puede que vuelva y caiga por debilidad pero al final de esta vida si usted se mantiene en el camino de Dios se mantiene confesando incluso si usted no logró superar 100% ese pecado para Dios es como si usted lo hubiera superado ¿si? porque es Dios conoce el corazón y a Dios no se le puede engañar ¿si me hago entender? entonces si usted luchó sinceramente al final usted va a recibir la corona pero hay otro caso que es el caso de las personas que ya no les interesa ni siquiera eso sino que pecan y pecan y pecan y ya no quieren dejar el pecado y se deleitan en él y como último está la impertinencia final entonces la impertinencia final es cuando al final de su existencia la persona incluso ya al borde de la muerte no se arrepiente mucha gente dice no yo voy a vivir normal y ya al final me arrepiento y resulta que el arrepentimiento es una gracia de Dios y explica San Alfonso que la gran mayoría de gente que espera para confesarse el final está intentando engañar a Dios y resulta que a Dios no se le puede engañar uno no puede jugar con Dios ni burlarse de Dios por eso dice en la presunción entonces por eso decía es lo que San Alfonso habla el abuso de la misericordia que esta fiesta de la divina misericordia sea una oportunidad para yo comprender si estoy abusando de la misericordia de Dios por eso dice eclesiastes pequé pequé y nada me sucedió digo no digas pequé pequé y nada me sucedió porque a Dios no se le puede engañar entonces la invitación en esta fiesta de la misericordia del Padre es que la hagamos que no solamente que no la veamos como algo que podemos estudiar o que podemos analizar sino como algo que hace parte de nuestra vida diaria que yo sea feliz porque a pesar de todo Dios me ama y que esa sea la causa de mi felicidad porque vamos es para el cielo entonces por eso ya para terminar termino con esta frase de una santa muy bonita que el Padre Félix le tiene estima también que es la Santa Vaquita una santa que fue esclava y que vivió una vida terrible de torturas de pobreza a ella la torturaban la azotaban todos los días y todo pero ella decía pase lo que pase Dios me ama y por eso mi vida es hermosa entonces nosotros todos los que estamos aquí y a los que Dios les dio el regalo de escuchar este mensaje nuestra vida es hermosa no se les olvide eso porque Dios nos ama y que esa realidad sea parte de nosotros entonces la invitación en esta fiesta de la misericordia es que volvamos es una realidad en nuestro corazón para que seamos felices aquí y luego en la vida eterna amén y ya pues eso es eso es todo no sé si tengan alguna pregunta o comentar ¿alguien quisiera preguntar o comentar algo? no? listo entonces pues ya con esto termino la grabación y les agradezco muchísimo por haberme escuchado Jorge Francisco un segundito que interesante con respecto a la que es la misericordia de la digamos la creación de Dios que es la misericordia en cuanto creación la misericordia de Dios que es el antiguo testamento de una forma con el perdón de Dios a los grandes profetas pero la misericordia es algo más grande porque es una una esencia de Dios y ve la la tema la reencarnación que es misericordia de Dios la redención el sacrificio de Cristo y la resurrección formas de misericordia de Dios pero la Eucaristía es el cielo aquí en la tierra ¿sí? que nos prepara el cielo que nos espera es la misericordia la fidelidad de Dios que es eterna que como somos criaturas estamos en camino hacia la perfección y a la santidad que reconocemos que es la iglesia católica donde está la verdad la verdad de Cristo y que los sacramentos pues son a base de la salvación que aunque somos humanos es el magisterio que tiene la verdad estamos en la iglesia pero cerramos en la iglesia por misericordia de Dios en sí Dios nos pide que esta fiesta de la misericordia que Dios nos ha regalado unas rejas especiales por su misericordia que digamos la entrega lo que hagamos para la gloria de Dios puede salvar nuestra alma y salvar a otras personas y de alguna forma unirnos a la pasión de Cristo místicamente para salvar a la humanidad ya lo hizo Cristo pero estamos participando de una forma en ese gran misterio de la salvación de las almas y en sí pues estamos en Cristo y si estamos en Cristo y estamos en Dios tenemos una vida hermosa que todo sirve para salvar nuestras almas en sí no hay nada malo porque todo depende de Dios es eso Dios es bueno pero como dice el creador Él crea todo y todo viene de Él Dios todo lo permite para salvarnos inclusive Dios permite el mal permite la tentación permite la prueba permite dificultades pruebas pero que hace eso que de eso que uno vive Dios nos va purificando nos va certificando y quiere que aprendamos de esa experiencia crezcamos en alguna virtud para que podamos responderle al Señor o sea que más le damos al exilio que no podemos vivir en la envidia de una gracia de un carisma o una misión de nadie porque el fin no es la cantidad que no haga sino la calidad que lleva la misericordia de Dios y que nosotros tomamos misericordia la da Dios nadie puede amar si Dios nos regala esa gracia de perdonar hay lo importante en la ternura de Dios la ternura de Dios entonces fiel siempre como Él es fiel Él es esencia amor Él no puede cambiar como nosotros nosotros amamos por cuentagotas según nos parece según nos conviene miramos así con los ojos de la carne la carne en cuanto distinto pero Dios va más allá por eso de alguna forma cuando Él está en gracia de Dios ve con los ojos de Dios y puede perdonar a su enemigo puede aceptar una apuñalada a su mejor amigo puede aceptar cualquier situación y superar toda enfermedad porque los santos de alguna forma los que Dios permite esa enfermedad de purificación de santificación les da sus regalos entonces creo que Francisco puede hacer una buena exposición frente a la misericordia de Dios y así vemos que algo importante es que hablaba Francisco que la mujer es más salada abierta al amor una mujer naturalmente tiene este tema maternal y es la figura de Dios Padre en el sentido que es amor el hombre es más duro en corazón aunque como San José también cuando cuando San José es un padre puritativo lo hacen en el amor de Dios Padre porque sabe que tiene una misión con Jesús y María es como el complemento de ese amor verdaderamente maternal entonces y bueno en esta fiesta le abrazamos a Dios por Francisco por los que están conectados yo sé que hay mucha gente en Colombia y del mundo orando por nosotros como profetas de la misericordia pero es un compromiso para la iglesia en medio de las restricciones de confinamiento estamos acá en usted en la luz de Castilla estamos pocos pero somos juntos en Dios entonces que esta fiesta nos impulse y nos renueve nos trate como católicos en esta comunidad y que podamos dar lo mejor de nosotros para que otras salvas aquí en cualquier parte del mundo se salven es importante que la iglesia es universal que el Papa Francisco tiene la cabeza aquí en la tierra y que el Señor dejó los santos que nos muestran que es el modelo después de Cristo a seguir como decía uno santa ¿no? la perica de Jesús si ellos pudieron ¿por qué ellos no? o lo que dice Francisco que dice Santo Tomás de Aquino es deseo si usted quiere ser santo deséelo si mientras que no desee la santidad pues no va a ser ahora nadie puede ser santo si Dios no lo quiere es encorarrarse a Dios es decir Dios coloca el deseo del hombre en el corazón lo piensa y lo hace pero si usted no piensa caminar en santidad ¿para qué está acá? ¿para qué se casa con los católicos? ¿para qué va al seminario? ¿para qué a la comunidad? ¿para qué? ¿para dar mal testimonio? es decir si usted ya pone el pie aquí en esta comunidad en un seminario o se casa con los católicos quiere ser santo y aunque no se quiere ser santo como casado o como religioso o sacerdote como laico séribe y casto también para todos de la santidad y algo también importante es de Francisco Dios no es que ama Dios ama a todos los hombres pero escogió un pueblo dentro de todos los pueblos no porque sea el único pueblo sino porque ese pueblo de alguna forma Dios lo preparó desde el de Adán lo preparó como el pueblo como más espiritual más preparado para la bendición de Dios a través que el Mesías naciera a ese pueblo los judíos rarita ¿correcto? no porque los demás no sean buenos sino porque ese pueblo Dios escogió como a Belén de Judá de esa aldea nació en Salvador y es el antiguo Israel pero el pueblo de Israel es actualmente la iglesia católica y que Israel realmente bíblicamente no es el mismo pueblo que está ahora después de la guerra de la guerra mundial no Israel es un pueblo geopolíticamente Israel es la iglesia católica es decir que la iglesia está por todo el mundo y en sí ser católico pues nos compromete más porque conociendo la verdad más en los ejércitos entonces aunque todos los hermanos están llamados a la salvación todos ¿no? se aceptan a Jesucristo y al final de su vida pues también nos arrepentimos de nuestros pecados es decir por la gracia de Dios estamos aquí en este lugar que Dios nos bendiga que que esta enseñanza que hemos hemos recibido de Dios a través de Francisco mire y otra cosa importante aquí aunque nos cueste nos duele pero los santos el magisterio que no se equivoca entonces con respecto a los sacramentos eso es un misterio porque el sacramento como lo da es Cristo ¿sí? pues ahora para el tema de la comunidad en la mano es delicado y es duro pero veamos a Cristo que obedeciendo a la ley obedeciendo a la autoridad sometió la muerte ¿sí? por el pudo bajar de la cruz puedo renunciar a ese manito sin embargo pues en su mitad dolorosa para él también como hombre aceptó acepta entonces nos toca ahora él está como nosotros estamos viendo aceptar aunque nos duela debemos recibir al señor porque aunque es sacerdote esos son los directos generales de la comunión no son los implicados pero nos toca hacerlo por amor a Cristo que se ofrece a él ahora vamos a hablar por ellos obviamente para que por nosotros por los sacramentos que cometemos por las cosas que no hacemos ¿correcto? porque ahí está en nuestro dolor pero Cristo aunque se conmueve y se duele nos toca bastante para que también ellos y nosotros veamos la grandeza de la Eucaristía yo tengo una carta que está ahí que habla dice que nuestra comunidad va a intentar hasta el máximo nos irá a cubrir ojalá en la boca en las rodillas y las dos especies pero él acepta la iglesia porque estamos en la iglesia y la iglesia pues no se puede cambiar la que uno pueda pues hay que luchar pero si no lo que diga el obispo es así lo que diga el párroco es así porque nuestro lema es todo con Dios nada sin Dios en la iglesia católica ahora y por siempre pero la iglesia no se va a cambiar nunca porque la iglesia es ¿qué hay que hacer? nosotros cambiamos en esas oraciones con la lluvia de Dios puede hacer que de alguna manera reaccionemos y cambiemos y valoremos el gran misterio de la iglesia yo cargo de Francisco realmente queremos todo en la eucaristía si la eucaristía no como vivir pero que es la expresión más grande de la eucaristía que tenemos en los católicos hay que cuidarla vararla y aceptarla como la iglesia la está dando actualmente y así no hay problema porque el que obedece lo pierde tiene que en que creer es decir que pues cada uno le da cuenta a Dios el papá los cardenales los obitos a la otra le da cuenta a Dios ustedes también como papás también le da cuenta a Dios lo importante es tomar conciencia e intentar al máximo con la tribu de Dios procurar recibirla si es posible siempre en la boca si es posible porque se minimiza la posibilidad de caer en el partícula pero pues hay que obedecer otra cosa no lo hace usted sacramentalmente está Cristo ahí pero Dios es tan potente tan potente Dios es una cosa teórica que Él es potente que aunque está en la materia en el que está el Señor pero Él no se deja manipular tampoco ni tocarle ninguna persona ningún satánico eso es una cosa grandiosa en teología ¿correcto? aunque está ahí que es verdad Él es tan grande que no se ha tocado tampoco por cualquier persona ¿correcto? porque Él es Dios los satánicos que hacen la hostia y hacen fugar pero Él no quiere ser grande materiamente está ahí está ahí pero es un misterio pero ahora estamos orando mucho por eso para que Dios nos bendiga que también el magisterio y la iglesia de algunos como nosotros reaccionemos frente a ese hecho tan hermoso de que Cristo se equiva con nosotros acá hasta el fin del mundo entonces con esta intervención de Francisco les vamos a concluir esta charla que el Francisco nos ha dado hacemos un descanso una pausa después de la mística sigue la mástica y seguimos con el testimonio de vida gracias gracias aplausos 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 aplausos